El Día de la Madre 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 Pero si te he apunado con canciones Te he mostrado todo lo bello que vi Te he enseñado todo lo que aprendí Y sé que aún no lo ves con claridad Pero confío en que sucederá ese día En que puedas ver que tenemos tanto para dar Que no hay problema Que no hay problema Que damos lo que tenemos Y que si eso no tiene valor para este mundo Sí tiene valor para mí Y que eso es lo que en definitiva También importa Porque eso es lo que podemos dar Y de qué vale dar algo que no tiene valor Yo te nace una canción Sé que vos sabés Que yo sé que vos sabés Que te amo Aunque no sea una mamá de propaganda Aunque no sea una mamá de propaganda No todas las mamás regalan canciones Igual que cuando dentro de mi panza te cantaba Sé que no todas las mamás cantan en la cesárea Pero yo sí lo hice Y sé que sí, te digo Es lo mismo que cuando tu bisabuela falleció Yo cantaba delante del cajón Algunos dirán que no tiene asociación Que hablar del cajón Es hablar de la muerte Pero hablar de la muerte Es hablar de la vida y de Dios Y hablar de tu llegada Es hablar de la vida Igual que en un querido Que te reís cuando digo que es tu hermanito Porque aprecio su senso y lo que genera De la misma manera que aprecio la tuya y lo que genera Podrás decir que soy rara Y que te hubiese gustado una mamá de propaganda Pero si dejamos fuera Lo que nos dice de cómo debería aportarse Una madre, de cómo un hijo Sabés que yo sé Que vos sabés que yo sé Que mi mamá Aunque no seamos dentro de la casa ¿Alguien más? ¿Hacemos el tío? Ah, ah, ah Sí 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 Es que puedo decir Sí No seamos dentro de la casa No seamos dentro de la casa No seamos dentro de la casa